Bueno amigos, vamos al gimnasio de Tony Gutiérrez, al Iron Gym, el Temple Gym, Iron Gym, vaya, se llama Iron Gym, y vamos a hacer la revisión regular que le va tocando ahora, desde que lo estoy ayudando yo a la preparación, y vamos a ver cómo va evolucionando, porque pronto va a debutar, aunque quizá cuando se emita el vídeo ya ha salido, va a debutar en profesionales en la Elite Pro y FEB, entonces, ahora lo vais a ver aquí detrás, creo que viene el amigo, y bueno, pues voy a decir que un sujeto de metro sesenta con más de noventa kilos, seco, transparente, con la piel de cebolla, no es habitual verlo, pero sabemos que el nivel en profesionales es espectacular y hay que apretar, hay que apretar para ser perfectos. Con lo cual, de aquí nada, volveremos a ver en acción a nuestro amigo, a nuestro gran campeón, aquí lo tenéis, visualizando su móvil, porque tiene muchas llamadas, bueno, mensajes de WhatsApp, de los atletas que prepara y tal, porque eso también tenéis que tenerlo en cuenta, que todos los que queráis, tanto chicas como chicos de cualquier disciplina asociada con el mundo del culturismo, bikini, woman physics, body fitness femenino, classic, men physics, culturismo, podéis contactar con Toni Gutiérrez, a través de sus redes sociales, y conmigo también, pero bueno, en este caso, ahora estoy hablando de Toni, que sepáis que tiene uno de los equipos más punteros de competición, tanto a nivel nacional como internacional y regional, o sea, si es el año ganado. Es una propaganda que no nos hace falta, muchos dirán, oye, ¿por qué hacen propaganda? Bueno, es que nosotros nos dedicamos a esto y ya quedamos en programa gratis y que explicamos muchas cosas gratis también, permitidnos que nos publicitemos nuestro programa. Seguimos con el programa. ¡Gracias!